Hola, hola, pollitos de brailleros, ¿cómo están? Oigan, yo estoy no feliz, no emocionada, son palabras que quedan cortas a como me siento en estos momentos, una de las entrevistas que yo más he esperado, les quiero decir, a mí me encanta su música, como todas las personas que nos escuchan saben, que siempre están en mi top 5, top 1, top 2, siempre están ahí. ¿Solo el 5? No, 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 es que son todas, o sea, amo todas sus canciones y hoy tenemos aquí con nosotros, ¡Lago! Oigan, qué emoción, de verdad no tienen una idea cómo cambiaron mi vida. No, me encanta su música, de verdad, me gusta mucho, me hace muy feliz, me pone como en todos los moods y la verdad, Oye los quiere mucho y siempre ponemos muchas de sus canciones. Ay, qué bellas, gracias. Así siempre sonan aquí. Sí, salen como, ¿qué será?, unas tres canciones cada diez minutos, o sea, neta. Buenísimo. O sea, estamos muy, muy intensos porque nos encanta, nos encanta su música, además de que lo piden muchísimo y a mí me gustaría, tiene pues relativamente, pues a lo mejor no tanto tiempo que Lagos está como haciendo música, por ejemplo, a ti te conozco de mesoneros, hace ya, ya hace ya algunos ayeres, este, me gustaría saber cómo fue esa transición que de pronto estabas como metido en el, en el rock and roll y de pronto, ¡pum! Este, a sonidos más urbanos, más sintetizador, más popcito. Bueno, lo irónico es que, o sea, bueno, sí puede ser, había una transición a hacer cosas más pop, pero en realidad los mesoneros continúan. Sí. Entonces están los dos proyectos en paralelo y, y bueno, ha sido un reto aprender a ponerse un sombrero más rockero y después más popero, pero también creo que gran ayuda a esa transición a hacer canciones, digamos, que más pop, ha sido con Agustín, que... ¡Muy bien, Agustín! ¡Muy bien! Que es el que me pasó al, al lado oscuro. No. De la fuerza. Pero lo están haciendo divino, qué impresión, de verdad. O sea, es algo sorprendente. Yo como quisiera llamarme Julia, ¿por qué no me llamo Julia? ¡Julia! No, no, de verdad, mis respetos. Y ahorita con su nueva canción, que la están súper rompiendo, ¿cómo se sienten? Súper emocionados, súper emocionados, de verdad. La recepción del público ha sido impresionante. ¡Ay, sí! Oye, y un montón de millones de views, o sea, del último sencillo... ¿Un montón de millones de views? Un montón de millones. Un montón de millones. Sopo 200 trillones. No, es que es impresionante que como que siento que cada vez van como impactando más en esa cuestión y cada vez llegan más rápido a de repente tener 1.5 o 2 millones de views y sus últimos singles. Le está yendo estupendo y no tiene tanto de haber sido estrenado. ¿Cómo se sienten de eso? Sí, la verdad que ha sido un gran logro. Debemos admitir y confesar que estábamos medio nerviosos porque era el primer tema inédito que sacábamos después de, bueno, el clásico es nuestro álbum, pero sobre todo como después de Mónaco. Y el recibimiento ha sido impresionante también que es un track que estamos solos, esta vez sin colaboración y sin duda ha demostrado el crecimiento también orgánico del proyecto, que eso es algo muy cool porque refleja el trabajo duro, no solo de nosotros dos, sino de todo nuestro equipo también y también de la gente de Warner, de nuestro management y estamos muy felices. ¡Enhorabuena! ¡Qué emoción! Oigan, traemos aquí una bolsita, déjense con la pluma, no se van a picar. ¿Dónde vienen papelitos? Que queremos hacerles unas preguntitas. Ahí le vamos a girar. ¡Qué peligro! ¡Ay, qué peligro! Nada de peligro. Se los dije, ¿eh? Le dije, ella es la que trae las preguntas más arteras. Yo, no, 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 tampoco. ¡Ay, sí, bueno! Algunas. Aquí hay uno que te lo damos. Que voy a aclarar que él hace uno y él hace algunos papelitos y yo hago otros, ¿eh? Porque vamos a ver uno bien locos y me echan a mí la culpa. A ver, échatelo. Y lo abro y lo leo. Sí, digo, si le entiendes a la letra, con todo gusto, si no... Por eso me gustan las gafas. A ver, venga. A ver, ¿qué tic o actitud no te gusta de la gente? Sí, que digas, oye, estas cosas que hacen las personas de hoy, ¡ay, sí, son horribles! ¿Qué tic dice? Sí, o sea, tipo, a mí no me gusta que se muerdan las uñas. O sea, si yo veo a alguien así, es como de, ¡ay, qué feo hábito! No sé. El mocacín. Yo tengo varios. A ver, ¿cuáles? Voy a echarte la lista, a ver. O sea, ok, son muchos. Pero, a ver, comenzando, la gente que te da la mano como que, la gente que te da la mano como que así. Así como, pero, ajá, como así. Como todas sin fuerza. De nada, de nada. Pero, pero, así como muerta. Sí, sí. O sea, no, 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 porque te la puede dar suave, pero al menos te la da. Pero esto es como una colocación de mano aquí rarísima. Tres deditos. Esa, la gente que habla como, como en diminutivos, como con una condescendencia, tipo, ¿qué pasó, bichín? ¿Qué tal tú? Sí, hermanito. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué tal tú? ¿Tu grupito? ¿Cómo va con la musiquita? La musiquita. Ajá. Sí, eso, eso. Ah, no sé, a ti qué. Sí, a ti también, échenle. Eh, el cigarrillo. Sí, sí, sí. Sí es feo, ¿no? Y más si es tu pareja, es como de uff, ¿no? Sí. Sí. Es horrible el cigarrillo. Yo no soy pareja, pero fuma como chacueco. Es cierto. Sí. No, a ver, para empezar, sí somos pareja. ¡Ah! No, 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 saco rijo. Aclarando, aclarando ese punto. No, no es cierto. No, somos compañeros de trabajo. Este, pero no, mira, la neta, este, en el trabajo no fumo. No, no, no. Más que en el festival, por ejemplo, ahí sí me descontrolé un poquito. Sí. Es que estuvimos en el Tecate Emblema este, este fin de semana. Increíble. Este, y la neta es que ya en un ambiente como más abierto, pues digo, eh, un cigarrillo y de vez en vez, ¿no? Me disculpo, me disculpo. Ay, no te perdonan mitos. Perdón, 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 perdón a mi aliento, manzacobras. Claro. Ahora, te toca sacar papelito a ti. Venga, venga, papelito, papelito. A ver. Estás preocupado de saber de quién es. Lo mismo. Es de Poncho. Que no soportas de la gente. Ay, ves, te dije, a ver, otra, otra. Bueno, yo tengo más. Lo aprovecho, lo aprovecho. A ver. ¿Cuál es la colaboración que más te ha gustado hacer? A ver. Ah, esa está difícil porque tenemos muy buenas colaboraciones. Entonces, este, bueno, por supuesto, toca hacer mención especial a Danny Ocean, que es nuestro gran amigo y que de verdad hizo de Mónaco, bueno, él llevó esa canción al siguiente nivel. Sí, top, top. Pero una de las colaboraciones que más me he disfrutado es la de Nicole Ciñago. ¿Quién lo diría? Que es una canción de ella. ¿Quién lo diría? Que es la mejor colaboración. ¿Quién lo diría? Se llama la canción y es de ella, es de Nicole, pero nosotros no nos conocíamos mucho antes de hacer esta canción y después de convivir durante las ruedas de prensa, etc., nos hicimos muy amigos. Hubo mucha química. ¿También la tuya es esa canción o cuál? No, sí, yo creo que coincidió exactamente con Agustín. O sea, la de Danny me encantó porque además es un gran amigo y con Nicole la sorpresa fue que no éramos amigos y nos volvimos amigos. Danny Ocean próximamente va a estar en concierto, van a estar ahí para sorprendernos. Bueno, se la pasa en concierto, ¿no? Seguramente ahí van a salir. Díjanos la exclusiva, por favor. Bueno, queríamos cantar. De hecho, nos invitó al emblema, pero estábamos tocando en Mérida y no pudimos ir. Sí, no pudimos ir. ¿Cómo les fue? Excelente. En Mérida, ¿no? Excelente, súper frío. Porque hace un calor terrible. No, pero en serio pasamos frío. En Brasil fue súper calor y súper frío. Pasamos frío en Mérida porque ponen aire acondicionado muy fuerte, entonces no estábamos preparados para el aire acondicionado. Sí, fue más así que se me desnudo. O sea, es que esa es la nueva onda del agua. Esa es nuestra vibe ahora. Y nos esperábamos ese frío. Sí, sí. Duro. Ay, qué cosa. Otro papelito, a ver, venga, vas, vas, eh, eh, papelito. Él está más preocupado por lo que salga que... Es que escribieron una barbaridad que... Ya sé cuál es, ojalá le salga para... ¿Qué es lo que más te irrita de la gente? Es lo mismo. Por la tercera vez. En los resentidos, ¿no? Canción de fiesta infaltable. Sí. A ver, ¿qué canción dices? Esta tiene que estar aquí para romperla. Es muy buena. Es muy buena, es muy buena. A ver, pero cántanola. A ver. Tienes que cantarla, tienes que cantarla. Peppa, bro. Esa es la que tú quieres. Peppa y agua para la seca. Claro. Pero la versión merengue es más cool. Buenísima. Peppa y agua para la seca. Todo el mundo en pastilla. ¿Qué? Dentro de la discoteca. Ey, ey. Esa es buena. Oye, ¿no lo hemos escuchado esa? No, no han vivido. No, pero ahorita ya es todos vamos a la iglesia. No, no, no es así, lo asustaste. No, es que ya se convirtió al cristianismo. Es en serio. Y dice que ya no la va a volver a cantar nunca. Que fue un error de su carrera. Entonces ya Peppa ya fue. Pero podría perfectamente devolver los millones que hizo esa canción. Claro. Oye, oye. ¿Quiere? Me lo puede dar a nosotros. Me lo puede dar a nosotros y yo no me quejaría. Claro. Viene, viene ahí con su respuesta. Si te vas a arrepentir, arrepiéntete bien. Claro, qué chistoso. Papelito, venga, a ver. Claro, ya luego cuando pasan mil cosas lo hablamos en la mañana. Se los guardamos. Sí, ya quieren. ¿Qué es lo peor que has hecho en una fiesta? A ver. Que nos cuenten. Yo tengo demasiado. Vayan haciendo un scan mental para que nos cuenten su top. A ver. La verdad, yo me porto bien en las fiestas. Pero creo que lo peor que una vez me eché una borrachera muy, muy fuerte y hice un desastre en un baño. Así que después tuve que limpiar bastante. No, pero después de la fiesta, o sea, el paso y después limpiaste. No, durante la fiesta. No manches, si estabas ahí así muriendo. Ajá. O sea, estaba ebrio limpiando el baño. Sí. Ebrio así, sí. Limpiando lo que había salido. Sí, lo que había... Limpiando una parte de ti. Sí. No hay... Horrible, horrible. Oye, ¿de quién era la fiesta que te hizo limpiar en ese momento? Ya, ni me acuerdo. Créeme, tomé tanto que ni me acuerdo. No sé bien. Tú, peor. El mío me da un poquito de vergüenza. No, pasa nada. O sea, bueno, eran unas épocas distintas. Eran otros tiempos, ¿no? Sí. Yo ya no soy así, lo dejo for the record. No, mi adolescencia una vez agarré una, pero súper, 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 súper ultra peda. Y no sé por qué... Ah, bueno, es que le claro. Había, ¿cómo le dicen aquí? Precopeo, ¿ustedes dicen? Un pre, un pre en mi casa y agarré una ultra peda. Tenía 17 años. De hecho, fue el primer concierto que toqué fuera, o sea, con los mesoneros, fuera de mi ciudad. O sea, éramos adolescentes. Ok. Y agarré una súper peda y ni del que caí inconsciente, o sea, en mi casa, en el pre. No. Mis amigos me agarraron, me desnudaron, me bañaron, me volvieron a vestir y me llevaron a la fiesta. Pero sí ya... Y estaba ya ido, pues, y como que hubo papeto, que yo estaba muy pedo. Y no sé por qué agarré, y estaba en la mitad de la cocina de la casa y había un desagüe. No. Y, pues, bueno, pues saqué como que mi manguera y oriné hacia el desagüe. No. Dice, me acosté así. ¿Cómo? Pero en la mitad de la cocina. No. Así con la fiesta. No. Oye, pero viste, fue el... Pum. Sí. Desenvainó la espada. Pero lo más loco, que es la peda más, creo que más fuerte de mi vida. Y después, nada, teníamos que irnos directos en la van a otra ciudad, pues, ya eran ocho horas que siguen en van, algo así. Y nunca dormí y se me olvidó la noche anterior, o sea, como que amanecí. Sí. Y le dije, bueno, lo que pasó hace una hora. No me acordaba. En serio. Oye, hay que invitarle a unas fiestas a los dos. Luis, sí. De, de, eh, 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 eh. Primera parte, eh. Oye, esto yo creo que tenemos que celebrar estas anécdotas con buena musiquilla y ¿les parece si...? Yo te quiero cambiar el lugar. Yo quiero grabar. Ah, que quiere estar en primera fila. ¡Odio! Para estar más cerca. Muy bien. Es que, ¿saben qué? Yo así no puedo. A ver, ¿qué nos van a cantar? Bueno. Yo debería hacer ahí una luz. Ok. Bueno, vamos con el nuevo tema. Va. Aquí estrenando. Entonces. Quizás no funcionemos. Quizás somos opuestos, no lo sé. Seguro con el tiempo. Tal vez nos sorprendemos y sale bien. Y si no ganamos nada, nada vamos a perder. Y si terminamos, pa' na' qué. Que si vamos, ¿cómo vamos? Nunca vamos a saber. Na, 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 na. No tengo las pruebas, ni tampoco tengo dudas. Mejor intentarlo que quedarse con preguntas. Si no da pa' años, disfrutemos los segundos. Tengamos pasado así. No haya futuro aquí. Na, 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 na. Na, na, na. Tengamos pasado así. No haya futuro aquí. Na, 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 na. Na, na. Tengamos pasado así. No, te lo puedo creer. Es que les quiero confesar que Pau se está preparando para este momento desde hace como un mes. O sea, hace un mes nos mandaron el mail y fue, no, no, lagos. Se los juro. Sí, sí, sí. Es que de verdad sí me gusta mucho su música, no es broma. Yo sé que hay mucha gente que dice así cuando viene el artista, es de, ay, wow, los amo y son lo máximo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Yo no. Yo les digo, no me gusta. Ah, no, no. No, no es cierto. Pero cuando me dijeron, viene Lagos, fue algo bien. Dije, qué padre. Así lo agende. Yo escribo todo en una agenda, soy súper antigua. Entonces yo así, ay, Lagos. Y todos los días, sí, ya viene, ya viene. Y hoy no iba a venir. Pero dije, yo hago todo por estar en esa entrevista y aquí estoy. Qué honor, qué honor. Gracias, gracias. Qué tono son. Aplauso por eso. Tienen que cantarme Mónaco en algún momento, en algún, o de una vez. ¿O la cuerda que es? Mónaco. Ay, yo, yo. Mónaco, ¿a qué andan ustedes? No me espasten, por favor. Esa es de Lagos. Esa es de Lagos. Lagos en exclusiva a través del 89.7. No. Ay, sí. Es una, o sea, esa es mi favorita de la vida. Bueno, también Julia me gusta mucho. Bueno, hay muchas. Sí, sí, sí. Que, 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 Julia. A ver, sáquenme de una duda. De repente escucho una referencia muy Tears for Fears. Quiero, quiero saber, nada más este. Totalmente. Si no estoy loco. No, no. Está totalmente on point. ¿Y quién es la rosa? Sí. Estás loco igual, pero nadie. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, rolones, felicidades, felicidades. No, muchas gracias, muchas gracias. Venga. Si lo van a echar ahorita o quieren seguir con papelito, ¿qué prefieren? Lo que usted. Ustedes mandan aquí. Ustedes, sí, o sea, y no se pueden hacer papelito y canción. Ay, podemos hacer lo mismo las dos cosas al mismo tiempo. Dale, pues. Yo voy cantando. Vas cantando y mientras lo voy leyendo yo voy cantando de repente, sí. A ver, no, no arruinen mi canción de Monaco porque yo la quiero ir super en live. A ver, pero musicalízalo con el intro de Monaco. A ver, y vamos. Ajá. Ok. La primera vez que te sentiste famoso. Agustín. Tenía que hacer una melodía y me quedó horrible. Ajá. Vamos, la primera vez que te sentiste famoso. Ah, eso es conmigo, no, tú. Ah, yo, bueno, la primera vez que me sentí famoso. Ok. Sí, esa es la primera vez que dijiste, wow, ¿qué pasó aquí? La primera vez que me sentí famoso. O sea, han habido momentos que, ay, te reconocen, te piden fotos, pero nunca me he sentido famoso así. Sí, pero cuando fuimos a Caracas a tocar hace nada en octubre, que fue verdad, una locura, 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 fue impresionante. ¿Te acuerdas que fuimos con Nicole, de hecho, Nicole Ciñago, fuimos unos segunditos a comer arepas? Sí. Y nos pararon, o sea, estuvimos de verdad que 20 minutos en el lugar y nos paró demasiada gente a pedirnos fotos. Y era gente que nos dijo que además se quedó sin entrada. Ajá, que se agarró. O sea, que nos reconoció y no pudo entrar, pero era demasiada gente. O sea, nos agarraron que 20 personas en un periodo demasiado corto y era gente que no logró llegar al concierto porque se acababan más en trabajo muy rápido. Ahí me sentí como, wow. Sí, que a veces trabajas y trabajas y no te das cuenta, ¿no? O sea, de pronto, hasta que no sales y estás ahí con la gente, te das cuenta de, wow, o sea, todo el trabajo que he hecho ahorita se ve reflejado, ¿no? Ay, qué bonito. Y saben que algo bien padre de ustedes son muy humildes, porque luego hay muchas personas de que se les acercan y no, ahorita fotos no. No, es que estamos comiendo. Es que todavía esto no. O ponen mil pretextos y no se deben realmente a sus fans. Entonces, eso habla muy bonito de ustedes. Y suscríbete. Enhorabuena. Es que estaba fácil musicalizarlo. Ahorita pienso. La primera vez que te sentiste famoso, Agustín. Ah, vale. Vale, voy. Ahora sí, pues vamos. No sé si te acuerdes de la vez que nos perdimos en septiembre, que fuimos a malgastar la suerte, como si no fuera a acabar. Tantas veces que tomé tres escalas para verte, creo que me acostumbro a tenerte, como si no fuera a acabar. Yo sé que para volver ya es tarde, y nuestro plan nunca fue quedarse. No sé si era una segunda parte, pero si algo nos quedó, es todo lo que pasó en Mónaco. Ya me puedo retirar de los medios de comunicación después de haber visto esto. ¡Wow! ¡Qué top! ¡Muchas gracias! Algo que tengan en puerta, sé que acaban de ir a Mérida, están en gira en estos momentos, ¿a dónde más van a ir? Bueno, vamos ahorita a Pachuca, vamos a Tlaxcala, a Metepec, sé que hay por ahí Puerto Vallarta y Cancún. Nos toca también ir a Guadalajara ahorita también hacia el medio. ¿Ya conocen estos lugares? ¿O es la primera vez que van a ir? Algunos sí, otros no. Otros ya hemos ido. ¿Cuál es el lugar que más les emociona que no conocen? Para conocer turísticamente hablando. Quiero ir mucho, creo que se llaman Las Coloradas. ¡Ah, súper! Eso es por Mérida, ¿verdad? Sí, que es rosa. Teníamos que ir. El mar rosa. Nos faltó. ¿A poco? ¿Sí? Es el de los flamigos. Sí, es así, yo acostado así y se ve así. No ves a pausazo, se pierde en el entorno. No, es padrísimo, les va a gustar mucho. ¡Ay, qué padre! Eso me encantaría. ¿Y a dónde más van a ir? Disculpen. Ah, bueno, tenemos un show súper importante. Sí, este 8 de octubre, acá en la Ciudad de México, en el Auditorio BlackBerry, vamos a estar tocando un show súper especial, vamos a tener invitados muy importantes, muy especiales. Vamos a tener un... Cuéntenos tantito aquí. ¡Ahí, ahí! ¡Exlusiva! Eso nos va a ayudar para que cuando nosotros vayamos contando esto, porque lo vamos a platicar, la gente vaya también comprando más sus boletos más pronto. Bueno, bueno, puede que vaya un amigo, no sé... Del océano. Ajá. Un amigo marino. Daniel. ¡Ay, amigo marino! ¡Un amigo marino! ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Patricio Estrella va a estar en exclusiva! ¡Calamar, bebé! Bueno, los invitamos a todos este 8 de octubre en el Auditorio BlackBerry. ¿Ya se pueden comprar los boletos desde ahorita? Ya, están disponibles en Ticketmaster. Perfecto. Además, no solo vamos a tocar lo mejor de clásicos, que es nuestro primer álbum, obviamente, sino también de lo nuevo, ¿no? Tengamos pasado, que la acabamos de tocar y las que vienen, así que... ¡Ay, qué bonito! Último papelito para que se despidan. ¡Venga, a ver! ¡Bien! Me gusta esa actitud, me gusta esa actitud. Poncho vuelve a sudar en ese momento. ¿Quieres leerlo tú? En ese momento, Cel sintió el verdadero. Yo estoy yo, yo estoy yo. A ver. ¿Consumes algún citotrópico para inspirarte? Esa era la que no quería que le hiciera. Increíble, la mejor pregunta. Ahí está. Mira, las pocas veces que he consumido algún tipo de psicotrópico, ha sido imposible hacer otra cosa que no sea mirar el techo. La respuesta es no, no. Totalmente no. Total y absolutamente no. Es imposible trabajar o inspirarse cuando estás bajo los efectos de algún... Aunque mucha gente lo logra. Hay gente que sí. ¿Ven que viene a entrevista el muchacho? Pero no hemos dominado esa estresa tan particular. Pero bueno, ya salió. Sí, este... Como que no quería, pero sí al mismo tiempo, ¿no? Como que decía, a ver qué nos contestan. Que no, los hongos tibetanos y lamos sapos de vez en cuando. No, no creo que vayan a decir eso en una entrevista nunca. Pero bueno, el último ya para despedirse porque ya... Bien, me encanta. Ya se los quieren llevar, no los vamos a dejar ir. No se van a ir. Te has decepcionado al conocer a alguien que admiras. ¡Qué buena! ¿Ves? ¡Qué buena! A ver. Yo, Agustín. Y lo cierro bien, ¿eh? Lo cierro bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperemos que vuelvan más. Oye, es su casa. Y de verdad es su casa en todo sentido porque en serio es uno de los duetos que más tocamos y más queremos, en especial yo. Son uno de mis grupos favoritos. Muchas felicidades. Gracias. Y gracias, Puyitos, por haber estado aquí en hoy 89. Hoy en 7. ¡Uh!